¡Somos Diablos! ¡Somos Rojos! ¡Seguritec! ¡Orgulloso patrocinador! El calor, la cancha, ellos creo que es el equipo que corre más en la liga, es un equipo muy dinámico, muy intenso, entonces hay que trabajar eso, hay que ordenarnos, no hay que estar muy partido del equipo, hay que apoyarnos entre todos y hay que hacer un buen partido allá. Hay que tratar de robarles la pelota, el ser intentos en la marca, ganarlos mano a mano y circular mucho la pelota, no desesperarnos y sabemos que tenemos un buen poderío ofensivo y que va a caer el gol. Sí, quedan tres partidos, ahí estamos en zona de repechaje, hay que elevar lo que más podamos, todavía tenemos esperanzas de que quede en el cuarto lugar si ganamos tres partidos y algunos resultados se dan, pero todo es posible en el fútbol, entonces hay que luchar por esos tres puntos primero el domingo. Sí, estamos trabajando fuerte día a día para mejorar la situación del equipo, para quedar en un mejor puesto para pelear el título. Sí, estamos trabajando fuerte día a día.